Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy tendremos un video con nuestra amiga Barbie Y este video se trata de Outfits of the Week Que significa Atuendos de la Semana Así que Barbie nos va a mostrar que atuendos utiliza de lunes a domingo ¿Están listos para comenzar? Ok, entonces comencemos Atuendo de lunes Barbie está utilizando un outfit muy cómodo Tiene una camisa verde con mangas largas Una minifalda negra Y unos zapatos de tacón negro que combinan a la perfección Toda la gente quiere estar cómoda en un lunes y Barbie lo sabe Martes Ahora Barbie está utilizando un crop top con flores Unos pantalones que le llegan más o menos a la cintura Y unos hermosos zapatos de tacón rosados Miércoles Barbie está utilizando un hermoso vestido floreado con unos lindos zapatos de tacón rosados Jueves Barbie está utilizando un mini top que se amarra en el cuello Una minifalda de jean Y unas lindas sandalias con plataforma blancas Barbie está utilizando un lindo vestido sin tirantes Con colores azul, negro, celeste y dorado También unas botas que le llegan hasta la rodilla y son oscuras de tacón Y por si hace frío está utilizando una linda chaqueta Barbie está utilizando una linda blusa con colores rosado y blanco Tiene un pequeño rebuelito en la parte de abajo También está utilizando una linda falda negra con varios detalles plateados Y unos lindos zapatos de tacón negros Y llegamos a domingo, el último día de la semana A Barbie le gusta estar súper cómoda El día de hoy está utilizando una linda blusa en tonos verde y café Le queda muy linda Es una blusa suelta También está utilizando unos pantaloncillos que le llegan hasta la rodilla Y en este atuendo los zapatos lo son todo Son unos zapatos verdes transparentes de tacón Y bueno niños hasta acá llegamos con nuestro video de hoy Espero que ver los atuendos de Barbie les haya gustado No olviden dejarme un comentario diciéndome cuál fue su atuendo favorito Y si les gustó este video y les gustaría ver más videos como este No olviden dar deditos arriba y suscribirse Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Barbie de adiós ¡Adiós!